Historia que no existe, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, De demás y de cerca, los traes hasta aquí, Que no tu camiseta, de nada corazón, Los días que tú puedas, son todo lo que soy, Mi amor de la saleta, sea santa mi Padre, Soy lucha, soy veneta, el grito que aprendí, Padre, 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 para Padre, Mi amor de la saleta, mi amor de la saleta, Padre, 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 Historia que no existe, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, De demás y de cerca, los traes hasta aquí, Padre, 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 para Padre, De demás y de cerca, los traes hasta aquí, De demás y de cerca, los traes hasta aquí, Gracias.